hola qué tal estáis gente bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente y buenos días buenas tardes buenas noches en el periodo en el que me estés viendo el vídeo gente me apetece no sé por qué genji para bueno me apetece porque también no sé si os habéis dado cuenta puse una encuesta os acordáis del reto que salió hace que era después de dos meses si había mejorado con ese héroe que para mi parecer sí que lo hice pues ahora os he puesto lo mismo pero vale muy bien diva muy bien pues lo mismo con sombra o con genji porque creo que son los que los que puedo mejorar más y me apetece también y os digo una cosa está muy reñido está muy reñido esa esa encuesta no sabéis lo reñida que está de verdad muchísimas gracias por votar y mirar que mira tengo me puesto hasta un corazoncito gente para que lo sepáis vale 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 vamos así vale vamos a darles un poquito vale un poquito vamos a darle caña ay 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 por favor no no detrás dónde está dónde está vale no no socorrito socorrito no puedo no puedo vale no puedo no puedo permitirlo vale un segundito gente hola vale vale un poquito vamos a tirar para adelante vale what the fuck bueno veremos a ver a ver de esperar una gran partida con genji igual que con sombra de verdad ha sido estoy bastante sorprendida con mostrando mi nivel uepa mostrando mi nivel con sombra de verdad ha tenido muchísima aceptación de verdad muchísimas gracias por el apoyo a ver sois increíbles a ver a ver muchas gracias bueno mientras tanto aquí yo me curo vale aquí me estoy peleando con él ni yo me lo creo tío me han dejado sola peleando con tracer oye por primera vez he salido victoriosa con una tracer así que uepa ataca 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 vale ok sal 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 que te doy sal vale venga 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 por mi ay no no socorrido socorrido que me he equivocado que me he equivocado que me he equivocado socorrido 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 que me he equivocado tío feo 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 un momentito gente que necesito irme por favor ay ay socorrido vale es mío es mío es mío es mi equipo es de mi equipo vale 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 Venga, va Aquí hago una masacre, va Asesinato triple Ni yo me lo creo, ¿dónde está? Vale He hecho, creo que he hecho un triple Ni yo me lo creo, si lo he hecho, ¿eh? Así que disculpadme Que esté sorprendida Si es así, ¿eh? Vale No viene nadie Vale Socorrito, socorrito Que me da contra el muro Ni yo me lo creo Ni yo me lo creo No sé ni cómo me está saliendo esta partida ¡Eh, eh! Socorrito Quítate del medio Quítate del medio, me ha matado La tracer, pero se lo ha tirado A la otra Tío, me lo he comido Me lo he comido con patatas fritas Y lo llevaba a la moya No podemos permitir Que se lleven el robot No podemos permitir Lo que Ni cosas me ha costado Voy, voy, voy Espérate que voy Que yo voy a salvaros a todos Yo soy la mejor Yo soy la elegida La indicada ¡Ay, socorrito! No puedo, no puedo No puedo No puedo No puedo No podía tanto, ¿eh? No podía tanto Yo El héroe El héroe Yo Yo me creo en la heroína De todos Que voy a salvar Todo el equipo Pero no No, no, no Ay, ay, ay Gente, ay, de verdad Ay, ay, a veces Ahora Yo sé que puedo subir el muro Vale, gente Creo que me gusta más esta mira No lo digo por el corazoncito Que también Vale Vale, hola Uy, qué bonita Vale Vale Con la diva Vale Vale Epa 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 Vale Oye, pues no está mal, ¿eh? Estoy bastante contenta Creo que Esta mira me gusta un poquito más No puedo, no puedo Me muero, me muero, me muero Vale, he podido salir He podido salir Eh, eh, eh Ok Vamos bastante bien Vamos bastante bien No sé No veo nada No veo nada No veo nada Vale Eh, 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 eh Ahí, ahí Socorrito, socorrito, socorrito Socorrito, socorrito Epa Tío, no puedo, ¿eh? Ay, que he hecho 10 con Genji Y otro día Naila Si hay 10 Es poco Para mí Demasiado con Genji Y solamente muerto 4 veces No os digo más Por eso dije que Tío, quiero Quiero probar héroes Que Que no suelo tener Que no suelo Manejar Porque así Vamos aprendiendo Gente Si no No aprendemos nunca No aprendemos En el sentido de que A mí me gusta Tío, me la han matado Me la han matado No veo, no veo Déjame, déjame Déjamelo, déjamelo Vale Epa, epa Epa Vale Tío, déjame en paz Tracer Me está a tomar por saco Tío, me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me largo Me largo No puedo tanto Tanto no puedo Uff Perdone Disculpadme Si estoy un poquito Más callada Pero estoy intentando Pelearme Sabéis Lo que Estoy intentando Pelearme un poco Dar caña Con Genji Porque Genji Es muy ágil Va Va muy bien Vale No Quería recargar Ay, socorrito Estoy yo sola Tanto no puedo Vale Ay, por favor He hecho Reinicios Con corte Veloz He hecho 8 No sé muy bien Qué significa Si lo sabéis Vosotros Por favor Decídmelo Y he hecho Con la hoja de dragón He hecho 5 Y yo me lo creo Que me ha salido Tan bien Eso es Eso es Mierda Mierda No he podido No he podido No he podido Se voy con puñetazo Eh Ahí está Me la he cargado Me la he cargado Yo sola Nada Nada No ha pasado nada Eh Yo Yo voy alucinando Gente Que lo sepáis No tomármelo en cuenta Que esto es humor Ya sabemos Que yo No soy bueno Pero Me defiendo Todo lo que más puedo Voy Voy a Con puñetazos También Vale Ay La ha curado La he empezado A curarla Hoy He hecho 15 Hoy 5400 Y solamente He muerto 7 veces Bastante bien Bastante bien Eh Ya voy Cogiéndole El tranquillo Al Genji Me cuesta Bastante Porque ya sabéis Que no soy Ah vale Es mi equipo Es de mi equipo Vale Vale Es de mi equipo Oh Ira What the fuck Me la iba a cargar Iba 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 A ir A por esta Die Hoy Dieciséis Cinco mil Cinco 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 Y dieciséis Veces Bueno Vamos a hacer El GG A todo el equipo Dieciséis Gente Cinco mil Quinientos De daño De daño Y solamente He muerto Siete veces No está mal Para ser yo Con Genji A ver Es que Tengo tanto nivel También Gente Porque Os acordáis Que lo del juego Del escondite Con Kiriko Pues yo Le he dado Bastante caña Me vicie muchísimo A ese Por eso Por eso Digamos que Un poco más Bueno Es que También Os digo Una cosa Sombra También le daba Caña Antes de su Reward Porque me gustaba Mucho Me gustaba Me gustaba Incluso más Que Tracer Pero ahora Creo que Se me da Mejor Tracer Que Sombra Por eso Había puesto Voy a dejarlo Hasta el domingo La encuesta No sé En qué día Lo subiré Esto Pero domingo No Así que Si Es domingo Gente Se termina La encuesta De hecho Pondré Encuesta Cerrada Muchísimas Gracias Creo que Tengo 32 Votos De verdad Muchísimas Gracias Si no has votado Ves a votar Para ayudarme Porque de verdad La pelea Entre Genji Y Sombra Está Está Pero muy fuerte Me queréis ver Sufrir Me queréis ver Sufrir Con nuestra Querida Bola Que de hecho Acepté El reto Y creo que Voy a Va a salir Más de una vez En el canal Me ha gustado Y todo Recordar No sé Si lo he dicho En este vídeo Pero Recordar Que ha salido La noticia De que van A justamente A retrasar Por lo menos Una semana Teóricamente Son Es el 9 de abril Cuando termina La temporada La temporada 9 Pero Están diciendo De que quieren Ponerla Para el 16 de abril Que se retrasa Un poquito Lo he puesto En twitter Así que no sé Si por qué No me sigues En twitter Y también Lo he puesto En la pestaña De comunidad Aquí de youtube Para también Como pongo Las encuestas Y pongo Cositas También de overwatch También lo pongo Lo suelo poner Casi a la vez Pero a veces Pues lo pongo También antes En Incluso En twitter X Ahora Vale Así que Gente Espero que Hayas disfrutado De la partida Muchísimas Gracias Ya por votar Por ver el vídeo Y vamos Rumbo a los Mil suscriptores De verdad Muchísimas Gracias Por suscribirte Por darle like Cada día Por estar aquí Conmigo A los No tan nuevos Y nuevos Que vengáis A ver este vídeo Que hayáis Que hayáis Pues decidido Darle click De verdad Muchísimas Gracias Espero que hayáis Disfrutado De la partida Meta Gente Quiero Que me digáis Una cosa De De apoyo A ver Soy esto Ahora mismo En estos momentos De apoyo He logrado Ser Oro Era Oro Si Oro Oro He llegado a ser Oro 5 Que me aconsejáis Que le dé Bastante caña Por lo menos Esta temporada Al de apoyo A ver si podemos Subir Justamente Si mejoramos Un poco Y Y subimos Subimos Hasta donde lleguemos El de apoyo O Queréis también Que suba Estos de aquí Por ejemplo El tanque He subido bastante Antes era Bronce Bronce 5 No había forma De subir Y ahora soy Bronce 1 A ver No es mucho Vale No es mucho Pero Para mi Estoy bastante contenta Para no estar Después de 9 temporadas Yo entré Casi en la Tercera temporada Jugar Overwatch Y ser Tanque Pues Creo que Tiene mérito Vale Porque no Empecé En la Segunda Casi Casi La tercera Y no he hecho Prácticamente Competitivas Hasta Prácticamente La quinta Con eso Os lo digo Todo Vale No llevo Mucho Con Competitiva Así que Jugando Jugando partidas Así que Me gustaría También que me Dierais Vuestra opinión Si le damos Solamente apoyo Intentamos subir Y después Los otros niveles Los otros Los otros Modos Como Daño O tanque Así que Gente Me gustaría También saber Vuestra opinión Y gente Me despido De todos Vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Así que Chao Chao Chau 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 Chau